Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión traemos una nueva video reacción a un tema de Canservero. Se llama En el Valle de las Sombras, si no mal me equivoco. Me estuvieron recomendando este tema por la canción pasada Tripolar, la cual me pareció una canción muy buena, demasiado buena, y las expectativas para esta canción las traigo igual de altas o incluso más. Entonces, sin más que añadir, comenzamos con la video reacción. Pensé que iba a iniciar dando como un tipo mensaje, como un tipo oratoria, no sé, pero era como su forma de rapear, como que lento, a más creo que va a comenzar. Creo que con Canservero sí me ha pasado esto de que cada canción es mejor que la anterior. Obviamente hay algunas mejores que otras para mi punto de vista, pero cada canción que he escuchado de él me sorprende. Totalmente el flow diferente a lo que he escuchado antes. El clásico país malinchista. No sé si en otros países también se aplica ese término, ¿no? Pero aquí en México cuando odias algo que es de tu mismo país o estás como en contra, se le llama como el malinchista. Supongo que aplica para cualquier país. Me llama mucho la atención esta idea de que siempre critican a los raperos por no ser reales cuando ya llegan al puesto que ellos quieren, cuando ya tienen ese reconocimiento y por lo mismo ese dinero que les hizo falta en su infancia, adolescencia, lo que sea. Y ya pueden comprarse lo que ellos quieren, sus tenis, como él dice, sus tenis Jordan, sus cosas de marca, ya lo tachan por no real. Porque ¿de dónde está lo falso? O sea, simplemente está dándose esos gustos que antes no pudo y que ahora sí puede. Bueno, a ver, con mi inglés súper básico, menos que el básico, vamos a tratar de descifrar este mensaje que dice I walk through the valley, no sé qué. Es como que camino, no sé, a través del valle de las sombras. Yo nunca tendré miedo porque... ¿porque ya estoy muerto? Algo así. Como mencioné antes, o sea, totalmente diferente este flow que está manejando aquí. Y lo estaba acostumbrado a escucharlo como rapear un poquito más intenso, más lento. Y aquí está como un poquito más... Sigue manteniendo esa voz grave, esa voz agresiva que se caracteriza por ser cancerbero. Pero aquí está mostrando como que un tempo más acelerado. Y me gusta. Es posible ser amable con un ser detestable, que mientras te abrazas te tiene que ver comer cable. Por eso soy inmutable, cuando un falso me adula, con cara al cordero, pero el lobo a la luz de la luna. Con insomnio y enayuna, escribo estos pasajes de mi vida, enamorado de los prados, de mi ira. Tantos sueños en la mira, aunque tú con mentiras quieras comer también de la presa que te asesina. Mira, ¿te gusta el rap? Apoyo dejando rimar, pues mucha ayuda que evite estorbar. Detesto detestar, pero contigo voy a tener que aceptar, porque no puedo aceptar que ahora cualquier ancha era rapear. Se lo aconsejo como un amigo, es de caminar feo. Yo sinceramente, con esa idea, sí difiero un poco de que dice, ¿tú quieres rapear? ¿tú quieres ser rapero? Mejor déjalo, esto no es para ti. O sea, creo que nadie puede opinar acerca de si tú tienes el talento o no. Porque supongo que Can Sarver en su momento también le dijeron, no, tú no tienes el talento, no eres bueno en esto. Y mira a dónde llegó, a ser de los mejores. Sin embargo, a lo mejor se refiere como a los raperos que sí son falsos, que únicamente son puras apariencias y que únicamente quieren dinero, no sé. Únicamente son comerciales, no sé cómo explicarlo. Pero se entiende la idea, aunque yo nunca he apoyado esa idea de, no, retírate del rap, tú no sirves de esto. Pero suena bien en el Lego Trip, en el Lego Rap, suenan bien esas frases y te pueden llegar a gustar como, ah, qué ingeniosa frase, o estuvo bien, estuvo fuerte, no sé. Y te puede llegar a gustar, pero concretamente no estoy a favor de esa idea del todo. O sea, básicamente está diciendo que él es un virus del rap, que dice, que soy un ébola en el aire. Están todos lados, ¿no? Bueno, estaba, porque el ébola ya está más controlado. I walk through the valley of the shadow of death. I will throw no evil, never cause I'm a already here. I walk through the valley of the shadow of death. I will throw no evil, never cause I'm a already here. Conozco a varios que por suerte no los han robado, ni de muerte amenazado, ni una mano la han dado. Trabajo no han paseado, creen que la vida es un bacalao, nunca han pensado que a estos pelados los pueden mandar matar y chau. Vida no es equivocado, engulléndose la luz, como si la vida real fuera su wall de Facebook, pero guess who? You can trust even in you, por tantos brujas te van a abolir como en esclavitud. Si tú, desde hace rato estás hablando, ignorando que las paredes oyen hasta lo que estás pensando. Me dijeron lo que dijiste, me saludaste sonriendo como si yo fuese buena echando chistibita. ¿Cómo te pesco sin buscarte como caimán de boca abierta? Y tú solito directo a mi fauce para ser pierce. Antes que se me peguen ganas de cobrarme unos favores que me deben unos cuantos panas. Oigo esta ironía y me dice que me calme un poco o me haga el loco ríe y que le regale una foto a la chamita. ¿Qué crees que soy de comiquita y de mí solo escucho pensando en ti? Y eso fue de vainita, yo no confío ni en mi sombra. La cena está bonita pero full de chiripa bajo la alfombra. Menos mal, no suena a mí. Esa frase creo que ya la había dicho antes, ¿no? En la de Jeremías, que yo no confío ni en mi sombra, algo así. Me agrada cuando hacen referencias a otras canciones porque ahorita que pasó esa entre comillas de Pensando en Ti, creo que era otra recomendación que me hicieron que se trataba de una trilogía como romántica, de desamor, algo así. Y creo que esa era una de esas, de ese título. Y está relacionado, ¿no? Como que diciéndole, te conocen únicamente las chamitas, son las chicas, ¿no? Las morras, como se le llama en México. Las chavas. Que únicamente las mujeres lo conocen por ese tema. Que buena parte de esa rapendo con pura O. A ver, otra vez. Por educación, yo no tengo compón cuando compongo, pongo, se busco y uso el poco con que son. Pasión y corazón, soco, roco, sonco, me embotoco y pongo poco, sonó loco con mi don. Mi corazón tiene almidón, para que no se doble cuando un cara noble lance su mejor traición. Ya me aburrí de esta canción, analízala tú mientras yo prendo un cigarro y preparo un rock. Muchos aún no me van preguntando si lo mío era suerte o casualidad. No voy a decir lo que estoy pensando porque casi todo lo que pienso se me hace realidad. Pero soy un tipo como Gaba Ciencia, por eso nunca he dicho que no paseo debilidad. Aquí comenzó ahora a rapear incluso más intenso, más agresivo. Y eso como que le da un toque más especial porque como ya va a ser la recta final. Y me gustó mucho esta parte que dice que me corte la lengua, seguiré rapeando con mímica. O sea, de que no dejo de expresarme y dar mi mensaje. Incluso después de muerto, tantos años que han pasado después de muerto, su mensaje creo que sigue más vigente que nunca. Y el que no comprenda, papapapapa, al que maldito comprenda, papapapapa. Si corta mis manos gritaré mis líricas, si corta mis lenguas rapearé con mímicas. Y el que no comprenda, papapapapa, y el que no se ofenda, papapapapa. Anotea en la fecha el video en el destino, se alzaron los que hacen de verdad hip hop latino. Hip hop real. En la música. Que bueno estás a rollo la verdad El Cáncervero 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 Ok, terminó Como dije antes, cada canción creo que me gusta más que la otra, o si no más, me gusta igual. Creo que no hay ninguna canción mala de Cancelver hasta ahora. Yo creo que no, todas las que he escuchado me han gustado por igual a alguna más que otra, como la de Ese Pico, la primera que reaccioné, la verdad es la que más me tiene volado, porque me la pongo muy seguido casi todos los días y la escucho y cada vez como que la entiendo diferente. Y así con esta canción la voy a seguir escuchando más de una vez, como él dijo, quédate tú analizando mi canción mientras yo me voy a fumar y a tomar ron, algo así. Bueno, si Cancelver lo dice, pues hagámosle caso. Voy a seguir analizando esta canción, escuchándola muchas veces más, porque muchas ideas creo que se me fueron a pesar de tener la letra. Entonces voy a seguir escuchándola para comprenderla a 100, porque creo que es un mensaje muy bueno al que da, mayormente. Entonces creo que, sí, espero que te haya gustado la reacción, que te hayas escuchado esta canción por primera vez y no la habías escuchado antes, aunque creo que sería difícil que alguna persona no conoce a Cancelvero, siendo, bueno, a menos de que sea de México, como yo, que acá no, la verdad, Cancelvero no suena tantísimo. Entonces, bueno, espero que te haya gustado el video y nos vemos en la próxima.